¡Suscríbete al canal! Sin verdad es calle, sabes que es difícil salir No tienen idea de cómo se vive aquí Sin verdad es calle, sabes que es difícil salir No tienen idea desde dónde yo salí Yo sí sufrí, así la viví, yo estuve ahí Tuve que aprender a sobresalir La vida quiero vivir, yo fácil no me voy a morir Así que chingue su madre, le voy a atorar Yo sé que lo puedo lograr La vida que tuve en el pasado, homi, es pa' llorar Así lo voy a disparar, los pinches sabiendo y les voy a tumbar Me dejaron por muerto, pero volvió a reencarnar Es difícil, así es, te prometo no me vuelvo a caer Creyendo en mi ser, hoy soy lo que algún día tan solo soñé No me queda nada, solo a la clica hay mucha fe Es difícil, yo lo sé, pero siempre va a haber otro amanecer No tienen idea de cómo se vive aquí Sin verdad es calle, sabes que es difícil salir No tienen idea de cómo se vive aquí Sin verdad es calle, sabes que es difícil salir Las drogas se llevaron a mi best friend ¿Qué vas a saber cómo se vive por aquí? Pa' la mala vida, una gran sonrisa Seguimos de pie, Dios cuida a nuestra familia Oculto mi dolor tras los ojos rojos Lágrimas que lastiman Juguetes olvidados, primero la comida Madre me decía cuida a tus hermanitas Hice lo que hice para que siempre estuvieran bien No me importó lo que hacía La calle me buscaba, las drogas me llamaba El olor a sangre nunca se me quitaba Buscaba una salida y la muerte me atrasaba No tienen idea de cómo se vive aquí Sin verdad es calle, sabes que es difícil salir No tienen idea de cómo se vive aquí Sin verdad es calle, sabes que es difícil salir No tienen idea de cómo ser No tienen miedo con vida Pero no tienen miedo a mi